¿Qué es un obrero? Como discute Marx, el supuesto libre intercambio de las condiciones de contratación de la fuerza de trabajo obrera, que sabemos que no es una puja donde hay libertad de puesta en escena de las condiciones de cada uno. La patronal decide lo que paga y el obrero acata. Que después se lo venda como un contrato con espíritus libres que deciden entre sí el acuerdo laboral es otra cosa. Ahora, ¿qué busca el capitalismo del obrero? Busca su rendimiento. Busca a cambio del salario que el obrero ponga en juego su fuerza de trabajo. Un capitalista no te contrata a vos para que vos le cuentes tu sueño. No te contrata a vos para que vos extrañes a tu hijo. Te contrata a vos para que en la jornada laboral de 8 a 10 horas por la que te pagan lo que te pagan, pongas en juego tu fuerza de trabajo para la ejecución de labores que el capitalismo necesita para seguir expandiendo y acumulando su capital. Si vos estás enamorado, el capitalista lo que va a pensar de tu enamoramiento es cuánto más o menos puede rendir productivamente para que tu trabajo rinda. Básicamente, hay un aspecto de tu persona que al que te contrata le chupa un huevo y hasta diría se vuelve un problema. Porque si estás demasiado enamorado, sos un pelotudo y entonces en vez de empaquetar bien vas a estar empaquetando como el orto pensando en el amor y esas pelotudeces. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una escisión. Porque está la persona que ejerce esa fuerza de trabajo, pero que no es la persona a la que se contrata. El salario no te contrata a vos, contrata tu fuerza de trabajo. Vos tenés que despojarte de tu existencialidad para solamente dejar funcionando la efectividad productiva de tu fuerza laboral. No sos más que un conjunto, dice Marx, de músculo, sangre y energía que tiene además un número porque rinde cuantitativamente en la cantidad de zapatos de mierda que empaquetás. Perdón, ¿no? Pero calculo que la mayoría de los que estamos acá en algún u otro sentido hemos vivido una condición de dependencia laboral donde claramente uno se autoenajenaba poniendo sobre el tapete en su trabajo cotidiano ese aspecto que negaba nuestra humanidad. Marx es contundente. Esto que se llama trabajo enajenado es una manera de inhumanizar a la clase obrera. El obrero no puede ser humano en su trabajo porque lo que le contratan no es lo que tiene de humano, dice Marx en los manuscritos. Dice, es lo que tiene de animal. Entonces, ¿se acuerdan, no? Dice Marx, solo nos sentimos, digamos, humanos cuando volvemos a casa y ejercemos nuestras pocas prácticas como comer, dormir, garchar, dice Garchar. En cambio, cuando trabajamos, que es donde se supone que deberíamos realizarnos como humanos, en realidad nos tratan como animales porque lo que buscan es el ejercicio de nuestra fuerza. Tremendo.